Estamos acá en Ricas Manchas, esto se llama La Piedra Somos los amigos de Phoenix con el requintón ahora y dice A todas las horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo ¿Y quién se pierde de mí? Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes vi Los de Phoenix Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en el pensamiento Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes vi Recuerda que quedamos, somos los de Phoenix